nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Este es un año de efemérides para el cine y el teatro nacional Primero una película llega a los premios Oscar por primera vez en la historia de Colombia Otra película independiente gana en el festival de Sundance El teatro La Candelaria cumple 50 años Y La Mansión de Araucaima, una de las películas más recordadas de Carlos Mayolo Cumple 30 años y es homenajeada en el afiche del Festival de Cine de Cartagena ¿Qué tienen en común todas estas? Pues que nuestra invitada de hoy es protagonista de todas ellas Es la señora actriz Vicky Hernández Gracias por acompañarnos en el Tiempo Televisión Gracias a ustedes por ocuparse de mí a estas alturas Pues imagínense a estas alturas y usted continúa haciendo noticia Ganando premios, de verdad nos estremeció ver ese afiche tan espectacular De homenaje a esa película de La Mansión de Araucaima Que fue como precursora de todos estos éxitos que estamos viviendo en el día de hoy Y usted con esa sensualidad de la machiche en esa película tan recordada de Mayolo Vicky ¿Cómo la recuerda? Sí, pues cuando uno hace un trabajo Uno pone todo su empeño, su voluntad, su capacidad Y uno no alcanza en ese momento a calcular o a pensar siquiera En nada que vaya a pasar con eso después Sobre todo en el cine en esa época como se hacía Era tan complejo Que uno escasamente tenía la energía para solucionar el día a día en la escena En la filmación Pensar en que iban a pasar 20 o 10 o 5 o 15 años o 30 No estaba en la cabeza de ninguno, creo Y ver que la película todavía tiene cierto interés, cierto encanto Vista hoy Y que además le puede generar a los jóvenes el deseo de hacer cine El deseo de contar El deseo de transgredir El deseo de afianzarse sobre su propia realidad y cambiarla Eso es muy interesante Pero bueno, hay que recordar que usted estaba en su tierra Porque usted nació en Cali A pesar de que se vino muy pequeña para Bogotá Y vuelve a Cali Yo nunca me he alejado del todo de Cali Aunque me crié en Bogotá Las costumbres La idiosincrasia, digamos Estaba muy marcada por el tinte caleño Sirius, venga Pero desde muy pequeña Usted empezó desde muy pequeña O sea, podemos hablar de 6, 7 años Que usted empezó a interesarse Y recuerda ese grupo escénico de José Agustín Pulido Telles Cierto Y unos compañeros que hay que mencionar los increíbles Como Carlos Muñoz Recientemente fallecido Él estuvo Él había pertenecido a unas generaciones anteriores en el grupo Ese grupo lo tuvo el profesor Pulido Telles como 40 años Jorge Alitriana Jorge Alitriana Jorge Alitriana Que está súper vigente Usted lo sabe Y fue de los pocos que siguió en ese camino El lobo feroz de Caperucita Roja Muy lindo eso, ¿no? Ahora, casi toda la gente que estuvo en ese grupo Ha sido gente maravillosa Que luego ha intervenido en la sociedad De una manera muy creativa Muy fuerte, ¿no? En la ciencia Se ha destacado en la tecnología En la docencia En casi todos los campos, ¿no? De la vida Usted siempre ha dicho que es muy importante para un actor Prepararse, estudiar Sin embargo, también ha dicho que eso no es suficiente No ¿Cuál es esa clave para un actor? No, yo la clave estoy tratando de descifrarla todavía De descubrirla Pero a mí me late que, por ejemplo La disciplina es esencial Y sobre todo la disciplina mental Y la disciplina en la acción La disciplina Obvio, la entrega La capacidad de correr riesgos A propósito de eso Eso hay que hacerlo Me viene muy preciso ese comentario que usted hace Para hablar de La Ciénaga La película Entre el Mar y la Tierra Esa película que acaba de ganar ese premio Usted como mejor actriz en el Festival de Sondas Que es el más importante del cine independiente en el mundo Ahí la entrega, el sacrificio fue todo Porque las condiciones fueron bien complicadas Para la filmación y todo Sí, esencialmente porque yo tenía Estaba cumpliendo Inclusive antes de iniciar la película No había cumplido los dos meses De una última cirugía de cuatro A las que me sometí Y las cuatro en la columna vertebral Porque la otra fue en el hombro Fueron cinco cirugías En un lapso de siete meses ¿Y usted se va hasta la costa? Porque lo grabaron en la costa Así era ya en la costa, sí Entonces pues Digamos estaba muy Disminuida físicamente Yo no podía hacer esfuerzos Las cosas que cotidianamente hace la gente Caminar, sentarse Ponerse los zapatos Eso era complicado No, eso ya era muy difícil Pero bueno, ese esfuerzo y ese sacrificio Fue recompensado con ese premio Porque definitivamente es uno Como decía, uno de los festivales más importantes ¿Usted ve? ¿Por qué escoge un proyecto? ¿Qué evalúa de un proyecto? Como en este caso de la Siena Cácerle a Gusto Es interesante que plantee posibilidades Que no se hayan, opciones que no sean trilladas Que no, que tenga un grado de dificultad Que le permita a usted crecer como ser humano Y como profesional Es decir, que le impliquen Un interés en el que el esfuerzo Surge y fluye Y está ahí como lo más normal Las cosas dadas por sentadas La zona de confort Es muy agradable Pero me parece mucho más interesante el riesgo Sobre todo en cuestiones de creatividad Pero el riesgo no es responsable O sea, la gente toma riesgos Cuando conoce el terreno que está pisando A veces las personas piensan Que el riesgo hay que tomarlo por desconocimiento No, 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 no El riesgo se toma precisamente cuando Hay una buena Un buen conocimiento del terreno Cuando hay un buen conocimiento De lo que se quiere lograr o hacer Entonces ahí el riesgo Es un riesgo responsable ¿Sí? Para improvisar Hay que conocer mucho La improvisación no se puede dejar Hay que prepararse para la improvisación Mucho Mucho Bueno, estábamos hablando De que este puede ser un año de efemérides Con todas las cosas buenas Que están viniendo para el cine En este caso Para el teatro Pero usted cree que eso son como generaciones espontáneas O si hay un grupo de nuevas generaciones Que tienen ese carisma Y esas ganas de hacer las cosas diferentes Pero no surgen de la nada Todos son procesos Las sociedades Los grupos sociales Duran, gastan Emplean muchos años En crear cierto tipo de personas Que de alguna manera marcan hitos O hacen la diferencia En la ciencia En la cultura En la política En lo laboral En lo social Para que se produzcan personas No sé Le nombro Gaitán No sé Obregón Le nombro No sé Graus Poetas Grau Esas personas se producen Cuando hay un Hay un producto social Que se acumula también No surgen de la nada Hay las épocas De cantan Toda una serie de acontecimientos Y de fenómenos Que aparentemente están desligados Pero que no es así Están conectados Y están vinculados De una manera Que hace que se produzcan esos fenómenos Un Santiago García En la escena Por ejemplo Que es uno de sus grandes maestros Exacto De mis amores Amores, amores totales García No surge porque Sí, en Puente Nacional Allá Tan alegre Nació García Pasaron muchas cosas Antes de que se pudiera Dar un Santiago García Que se pudiera llegar Claro que sí Pues a propósito de eso De sus grandes amores Vamos a hacer Tenemos que hacer en este momento Una pausa Pero al regresar Vamos a continuar hablando Con Vicky Hernández Y vamos a hablar precisamente De uno de sus primeros amores Y de otras pasiones Que tiene hoy en día Además de la actuación Ya regresamos Nuestro personaje en el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía